¡Eso! ¡Sí! Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la salidita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé con quién estás No llamas, no llamas mala tú Te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, sólo tú No llamas, no llamas mala tú Te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, sólo tú Así te canta Víctor Manuel Para las lindas chicas ¡Sí! Hace mucho tiempo que no me llamas Hace mucho tiempo que no nos vemos Todo mi cariño Todo mi cariño te regalaba A la salidita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé con quién estás No llamas, no llamas mala tú Te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, sólo tú No llamas, no llamas mala tú Te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, sólo tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir así No quiero vivir así Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir así ¿Cómo suena esa guitarrita? ¡Venga! Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Baila, 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 baila Tres, 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 tres